El pueblo debe de centrarse en la unidad de diferentes sectores y no olvidar el objetivo principal de la libertad de Nicaragua, dijo el líder universitario y excarcelado Edwin Carcache. Hay que recordar que hay más de 122 presos políticos, los cuales la están pasando muy mal y precisamente tenemos que buscar la forma adecuada para poder llegar a nuestros hermanos y buscar cómo exigir su pronta liberación, sobre todo luchar por ese proceso de democracia y de justicia que tanto anhelamos como país. ¿Y cuál es nuestro objetivo principal? Luchar por el bien común. ¿Cuál es el bien común que tenemos nosotros los nicaragüenses en este momento, desde todos los sectores? El bien común es que el régimen se vaya y que paguen por sus crímenes. Necesitamos una Nicaragua en democracia, donde se respeten nuestros derechos. Necesitamos instituciones, una policía nacional que responda a la ciudadanía realmente. Entonces ya no queremos más presos políticos, queremos más bien liberar a nuestros presos políticos, a estas personas que la están pasando muy mal, como ya te mencioné. Pero, ¿cómo se hace esto? Precisamente organizándonos desde el territorio, teniendo disciplina, ser más inteligentes que ellos. Esa es la diferencia. Nuestra lucha es con la mente y el corazón, la unidad sobre todas las cosas. Edwin Carcacha además considera que debido al estado policial en nuestro país, no es seguro el retorno de los exiliados. No hay seguridad en nuestro país en este momento. Hay un estado policial. Nosotros vamos aquí a la rotonda de Metro Centro, vamos aquí a la Yenpol Yeni, vamos en todos lados. Hay policía, hay un estado policial precisamente porque es el miedo que quiere penetrar el gobierno. Entiendo que la están pasando muy mal. Yo tuve la oportunidad de visitar varios refugios, tuve la oportunidad de estar en parque, por la noche bajo la lluvia, allá en el Parque de la Merced, en Costa Rica. Yo tuve la oportunidad de estar allá y verlo. Y verlo. Y tal vez no es tan así como algunas personas lo han querido vender. Pero sí hay necesidades en los refugios. Y hay que ponerse la mano en el corazón. Y decir, está bien, hay que estar unidos por esto. Y precisamente cuando nosotros visitamos Costa Rica nos reunimos con organizaciones, por ejemplo la ONU, nos hemos reunido con autoridades del gobierno, tanto estadounidense como autoridades del gobierno costarricense, que en este sentido están organizando, o mejor dicho, apoyando, algunas estructuras ya definidas en temas de refugio, en temas de derechos humanos, en temas de ayuda humanitaria. Entonces es la idea. Por el momento no es seguro retornar a Nicaragua. Porque precisamente con los descarcelados que hemos salido con la ley de amnistía, miren cómo los detienen en la frontera. O sea, y sabemos que esta gente trabaja por medio de la intimidación. Tal vez los puedan dejar venir. Pasen tres, cuatro días, al sexto día ya vienen y los apresan. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Noticias 12, Castalia Zapata.